La matrícula se ha mantenido, nosotros tenemos un total más o menos de 58.000 estudiantes en nuestra dirección. Algunos cambios que se han producido han tenido que ver con algunos pases internacionales, pero se compensa con pases nacionales o con padres que siguen optando por los colegios privados. Puede ser de estatal, bueno de las migraciones y de vuelta a veces, a veces cuando los papás saben el compromiso que implica estar en educación privada, y en ese caso los papás saben el acuerdo económico, digamos, entonces en general lo mantienen. Pero en realidad lo que yo me refería es que hay pases provinciales porque hay gente de otras provincias que parece que viene a vivir a San Juan y ahí buscan nuestros colegios. Se mantiene por más que haya cierta movilidad, la movilidad es mínima. ¿Más o menos en cuánto está una cuota en el colegio privado? Y nosotros tenemos desde 2.000 hasta 22.000, por ejemplo. Los colegios con el aporte estatal tienen una obligatoriedad de un 10% de becado. Entonces por ahí pueden becar a un 10% con el 100%, a un 20% con el 50%, por ejemplo, eso lo decide la institución. De aranceles que vienen con el 36%, ¿tienen pensado otro más a lo largo del año? Bueno, en realidad nosotros estamos recibidos con una periodicidad desde el 2021, que es cada tres meses. Ajá. La actualización del incremento. Ajá. O sea que quedan por lo menos dos análisis más en lo que queda este año. Claro, porque el que se aplicó en marzo estaba atrasado y provenía del último trimestre del 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!